El irónico resulta ver cómo van cambiando las cosas de ayer Cómo me restriega el destino en la cara todos mis errores Otra noche buscando olvidar y otra boca buscando borrar El agridulce sabor de tu amor que hoy sabe a nada Es otra noche que pasará, otra mañana que voy a llorar Pues ninguna otra logrará saciar mis ganas Y es que llevaste en tu piel mis sentimientos Mi capacidad de sentir, te la llevaste dentro Por eso pido a gritos hoy que vuelvas Que me ames como ayer, mi reina Por eso pido a gritos hoy que no puedo acabar con tu atropello ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Yo por su amor, yo por su amor Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor, yo por su amor Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Por el daño causado y te demando por un billo Mi pensamiento siempre anda contigo Mi pensamiento te ha sido muy fiel Yo siempre vivo pensando en tu cariño Y eres tú quien sabe si piensas en él Ay, qué feliz cuando contigo estoy soñando Y apasionada en mis brazos estás Ay, pensamiento no seas tan ingrato Dile que vuelva, que tú la traerás A mi cariño que es verdadero Me roba la calma y la inquietud Porque te quiero, ay, con toda mi alma No quiero a nadie si no eres tú Porque te quiero, ay, qué triste Se oye la lluvia En los pechos de gato Qué triste Vive mi gente En las casas de gato Sé que es triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por ti caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente Te llamé para decirte que se me olvidó Ese día que dijiste adiós Decirte una cosa Que mi alma reprocha Y a pesar de lo mucho que te quise Y a pesar de lo tanto que te quiero Me sacaste del llavero Me sacaste del llavero Y ve que tanto te quiero Borré tu número Te borré de mi mente Ahí De mi corazón Porque me estaba enamorando ciegamente Y este amor me estaba haciendo daño Es que me estaba enamorando Es que me estaba enamorando ciegamente Y este amor me estaba haciendo daño Sin tocar tu lindo cuerpo Sin un beso de tus labios Sin tocar tu lindo cuerpo Sin un beso de tus labios Y te bloqueé en mi mente Te bloqueé y en mi vida igual Te bloqueé de todas partes Te bloqueé mi celular Que llevo en el alma Se muere mi corazón ¿Cuándo fue que se fue mi amor? Ay, ¿cuándo fue que se fue sin mí? Ay, qué lástima me da Si la tenía y la perdí Y ahora yo estoy aquí Borracho y loco Que no sabes si volverá O si anda con otro Y ahora yo estoy aquí Borracho y loco Tomándome las penas en este mar Ana Ascona, dame otro Borracho y loco Borracho y loco Borracho y loco